Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo calcular correctamente la sisa. En otros videos yo ya les he explicado cómo tejer una sisa con aletilla, una sisa para chaleco, para suéter, para manga, una manga italiana, etc. Sin embargo, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo hacer el cálculo correcto de la sisa. Es para ello que vamos a necesitar nuestra famosa muestra de tensión, que también en otro video ya les he explicado cómo se hace y cómo se usa y las diferentes maneras en las cuales las vamos a necesitar para el tejido. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprender a calcular correctamente la sisa según la talla de nuestro modelo y según el grosor de nuestra lana porque esto puede variar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para esto necesitamos hacer una muestra de tensión. Aquí vamos a hacer un ejemplo solamente para más o menos trabajar. Vamos a guiarnos con una muestra de tensión de la siguiente manera y vamos a empezar con una muestra de tensión que 20 puntos son equivalentes a 10 centímetros y 20 filas son equivalentes a 10 centímetros. Este es un ejemplo solamente, no es que sea así la muestra, puede ser que sí, puede ser que no, pero para que lo tomemos en cuenta. Hay que tomar en cuenta, amigos y amigas, que la muestra de tensión es de 10 centímetros de base por 10 centímetros de altura. Entonces 20 puntos es igual a 10 centímetros de base y 20 filas son igual a 10 centímetros de altura. Ok. Para esto tengo que dibujar un pequeño suetercito y en esta parte, miren amigos y amigas, vamos a tomar dos medidas y les voy a explicar. Vamos a tomar dos medidas partiendo del cuerpo de la persona a la cual nosotros les estamos tejiendo. En una prenda siempre hay que partir, o no siempre, pero la mayor parte de las veces hay que partir de la parte más amplia o urdir los puntos según la parte más amplia del cuerpo. Puede ser el pecho, puede ser la cadera, puede ser el busto, puede ser la panza o puede ser la cintura. Según la parte más amplia del cuerpo vamos a urdir nosotros la cantidad de puntos que necesitamos para nuestro proyecto. Mitad para un delantero y mitad para una espalda o si lo estamos trabajando en circular pues todo completo. La cantidad de puntos a urdir será la misma cantidad de puntos convertida a centímetros. Pero bueno, el punto amigos y amigas es que nos vamos a enfocar en la medida de la parte más amplia. En este caso pues fue pecho y son la misma cantidad de puntos que yo monté para la parte de la cintura, por decirlo de alguna manera. Entonces yo me voy a tomar la medida de la parte baja o de la retina de mi prenda cuántos centímetros son. Bien, entonces vamos a medir y aquí yo mido que son 9 centímetros que lo voy a convertir en 90 centímetros por explicarlo. Aquí son 90 centímetros de la parte frontal, entonces voy a anotar acá 90 centímetros, ¿de acuerdo? Después voy a medir amigos y amigas, el ancho de espalda. El ancho de espalda va de hombro a hombro, se ponen de espalda y va de hombro a hombro y van a medir cuánto mide acá. Acá son 6 centímetros, lo que en número decimal sería 60 centímetros. 60 centímetros, ¿listo? Ok, yo sé que en la parte baja de mi cintura y la parte más amplia, según la cantidad de puntos que urdi, son 90 centímetros y en la parte de hombro a hombro, en la parte de la espalda, en la parte más alta, son 60 centímetros. Entonces, si yo le resto a 90 centímetros, 60 centímetros, 90 centímetros menos 60 centímetros, me da un total de 30 centímetros. Ok, yo en este caso sé que tengo que perder en esta parte que todavía sigue siendo la más amplia, 30 centímetros, para llegar a la parte más angosta con solamente 60 centímetros. Entonces, como tengo una sisa del lado derecho y una sisa del lado izquierdo, se supone que tengo que perder 15 centímetros aquí y tengo que perder otros 15 centímetros de este lado. ¿De acuerdo? Tengo que perder 15 centímetros en esta sisa y tengo que perder 15 centímetros en esta sisa. Esto es un ejemplo muy random para que, pues bueno, nada más lo vayamos entendiendo, pero en realidad no es así. El procedimiento es así, pero bueno, las medidas son muy raras, no se preocupen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, tengo que convertir de centímetros a puntos. Entonces, tengo que hacer la regla de 3, ¿no? Que sería 90 centímetros por 20 puntos entre 10 partes iguales y me va a dar el resultado de que 90 por 20 son 1800. Entre 10 es un total a 180. 180. Yo sé entonces que 90 centímetros son igual a 180 puntos. Nuevamente vuelvo a hacer lo mismo con la medida de arriba. 60 por 20 es un total de 1200 puntos o 1200, perdón. Entre 10 es un igual a 120. 120. En este caso son puntos. Entonces, yo ahora sé que 60 centímetros son igual a 120 puntos. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora, yo sé que tengo en esta parte 180 puntos y en la parte más angosta 120 puntos. O sea, que si los resto son 180 puntos menos 120 puntos es un total de 60 puntos. Yo sé, amigos y amigas, que ahora tengo 60 puntos o tengo que perder 60 puntos en esta parte para que yo logre reducir mi tamaño en centímetros y obviamente en puntos. Entonces, como son, ahora yo sé que 15 centímetros son equivalentes a 30 puntos y estos otros 15 centímetros son equivalentes a otros 30 puntos. De esta manera, chicos y chicas, amigos, nosotros logramos conseguir disminuir la cantidad correcta o rematar la cantidad correcta de puntos para que logremos tener el ancho correcto en la parte superior de la espalda y entonces nuestra sisa esté curveada correctamente. Para saber exactamente cuántos puntos nosotros tenemos que quitar. De esta manera, amigos y amigas, se calcula esta parte de la sisa con la parte más amplia y la parte más angosta. Entonces, en recapitulación, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Para empezar necesitamos nuestra muestra de tensión en la cual la muestra de tensión puede variar la cantidad de puntos y es que esto es importante que lo hagamos porque, por ejemplo, aunque quizás ustedes digan estos son muchos puntos, hay que tomar en cuenta que hay lanas muy finitas en las cuales se trabaja con agujas de 2.0 o 3.0 milímetros y las sisas sí llegan a alcanzar hasta 30 puntos porque, aunque son muchos puntos, en centímetros son poquitos. Y hay lanas que son muy gorditas que, aunque son muy poquitos puntos, en centímetros se convierten en más. Entonces, lo primero que hice fue tener mi muestra de tensión e identificar cuántos puntos son 10 centímetros y cuántas filas son 10 centímetros. Posteriormente fue tomar o partir de la medida más amplia de la cual yo tomé como base para urdir mis puntos y después fue medir el ancho de hombro a hombro que es el alto de espalda para saber cuántos centímetros hay de diferencia en la parte más amplia y en la parte más angosta. Aquí tuve 90 centímetros, acá tuve 60 centímetros y entonces deduje que quedan en déficit 30 centímetros que son los que yo tenía que descartar o rematar en este caso para que me quedara la parte más angosta de la parte superior. Después de eso, lo que hice está de 90 menos 60, son 30 centímetros y entonces empecé a hacer mi muestra de tensión para saber, perdón, mi regla de 3 para saber cuántos puntos son equivalentes a 90 centímetros y por eso puse 90 centímetros por 20 puntos entre 10 es igual a 180. Y después para esta parte nuevamente hice la regla de 3, 60 por 20 son 1200, entre 10 son 120 puntos. Por último, lo que hice fue restarle a 180 le quito 120 y deduje que me quedaban 60 puntos lo cual 60 puntos son equivalentes 30 puntos a 15 centímetros y de este lado son equivalentes 15 centímetros a 30 puntos. De esta manera yo sé que tengo que hacer mi remate de sisa de 15 centímetros y pues ya nada más me tocará equilibrar la curvatura con las disminuciones para poder rematar estos puntos. De esta manera es como se calcula la sisa y de esta manera van a tener sisas correctamente trabajadas según la talla, según el diseño, según el modelo y según la morfología de cada persona a la cual ustedes le estén tejiendo la pieza. Bueno, esto se los quería explicar, es algo muy importante que lo sepan para cuando ustedes hagan cualquier tipo de proyectos sean niños, bebés, adultos, tallas XL, XXL y bueno, pues esto es la teoría de la matemática para el tejido. Nos vemos en un siguiente video amigos y amigas, cuídense mucho y recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales como Tejiendo con Leonardo y si quieren saber cómo tejer las sisas y demás ya hay un video en el cual yo les explico cómo hacerlas y aquí solamente les compartí cómo calcular las sisas. Nos vemos en un siguiente video, chau chau.